Son las 9 de la noche con 49 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Agradezco la presencia aquí de dos jóvenes promesas saltillenses. Y digo que son promesas saltillenses porque son jóvenes exitosos que ya están incorporados a la actividad laboral en el municipio de Saltillo. El día de hoy aparecieron en una publicación de periódico Zócalo que tiene que ver precisamente a propósito de los nuevos valores de la política, de la economía y de la función pública en Coahuila, en el estado de Coahuila. Les doy la bienvenida Daniel Samperio y Angélica Huerta. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí, de que nos hayan considerado para este tema en el marco del Día de la Juventud. Se lo merecen, francamente. Muchas gracias. Se lo merecen. Muchas gracias y encantados de acompañarlos aquí en esta noche. Saludo a toda la gente que los ve, que tienen un gran auditorio y muy agradecidos también por la consideración de invitarnos y a sus órdenes. ¿Qué retos hoy día tiene la juventud en un país que cada vez siento y se los planteo así? Se nos va de las manos, caramba, con muchos problemas, sobre todo de inseguridad, sobre todo de inversiones que se nos están yendo. Somos un país con mucho potencial, sin embargo, creo que lo hemos desperdiciado. Sí. Pues como comentas, es una realidad. Hay una serie de retos importantes en el país que están a la vista, que no es dicho de alguien. Y además, ayer vimos lo que pasa en Ciudad Juárez, esta semana lo que pasa en Guanajuato, en Jalisco. Son hechos lamentables, tremendos, que aparte de ser joven, que ya de por sí en México representa un reto, pues ir desarrollándose en una sociedad que está tan lastimada en ciertas cosas, como la violencia específicamente, lo vuelve un poco más complicado tomando en cuenta que los jóvenes también son los que menos ganan, porque son los que menos experiencia tienen. Ahora derivado de la pandemia, fueron a los primeros que echaron de las empresas, porque eran los que menos experiencia tenían. La brecha salarial sigue siendo una realidad. Al joven le pagan menos por ser joven nada más, y eso es una realidad. Y en general, en México sucede. Y sumado a los retos que ya tiene el país, pues yo creo que demanda México mucho de los jóvenes que el día de hoy están específicamente en esta edad. Entonces, por otro lado, pues se ve una juventud informada como nunca, preparada como nunca, con oportunidades en algunas regiones como nunca. Coahuila es un estado con oportunidades, con crecimiento económico, o sea, la región sureste es bendecida, la verdad. Somos una ínsula, caramba, en el país. Sí, y en muchos temas. Y eso, pues también en cierta parte te hace saber que lo que viene es bueno porque la gente aquí se está preparando, se está trabajando. Y a pesar de que hay retos grandes, pues yo creo que no hay excusas, ¿verdad? O sea, no podemos decir en un futuro que nos habían dejado mal un país y que no pudimos con el paquete o echarle la culpa a las próximas generaciones, porque pues lo sabemos a la gente. Por eso luego hay un desagrado tanto de los jóvenes con la participación política, porque venimos de generaciones que nos han bombardeado de información, etc. Y bueno, pues el reto es, hay muchos, ahorita los podemos ir comentando, pero yo creo que hay buenas esperanzas y que la confianza está depositada en buenas personas ahora y a futuro, ¿verdad? Bueno, Angélica. Así es. Pues voy a hablarles también, sumado al tema de los retos que tenemos los jóvenes, un tema en el que yo me desarrollo que es el de las mujeres jóvenes. Entonces todavía ahí tenemos una brecha muy grande, precisamente tanto en un tema salarial como en general en la sociedad todavía permea estas desigualdades y más a las mujeres jóvenes. Ahorita todavía hay muchas oportunidades, sí, pero también hay muchas cosas que trabajar. Tenemos muchos retos, también nos enfrentamos a un tema de inseguridad donde cada vez vemos más notas tristemente, más feminicidios, más temas muy tristes, que la verdad es que nos gustaría poder desarrollar políticas públicas en materia de seguridad, que todo esto vaya mejorando, que se vaya eliminando estas brechas que existen, esta desigualdad que existe. Y bueno, pues como comenta Daniel, nosotros ahorita somos el presente, seremos el futuro, hemos estado ya trabajando, somos esta generación y toda la que viene. Ahorita somos la generación más grande que ha habido de jóvenes y probablemente puede que sea la más grande. Dudo que las próximas generaciones tengan hijos, cinco hijos por familia, ahorita cada vez son menos. Entonces somos la generación más grande y en un futuro también vamos a ser la generación más grande de adultos mayores. Entonces tenemos que estar preocupados por el sistema de pensiones, por muchos temas que a la larga nos van a seguir conservando para nosotros y para las demás generaciones. ¿Qué estudiaste tú, Angélica? Economía, soy licenciada en Economía. Oye, pues es bastante difícil la situación en el tema económico porque, por ejemplo, ustedes, ¿cuántos años tienes? 26. 26, ¿tú, Daniel? 27 años. 27, ¿a ustedes ya no les va a tocar ni siquiera? No, el sistema de pensiones. El sistema de pensiones. Exactamente, y es muy preocupante, la verdad, el ver cuáles van a ser las alternativas para este tema. Entonces, precisamente por eso digo, los jóvenes ahorita tenemos la oportunidad y tenemos también que generar más herramientas para preocuparnos por esto. Es muy importante que nos preocupemos también por el futuro, tanto en nuestras generaciones, las que vienen, las que están ahorita presenten tres, cuatro años menores que nosotros, porque es todo un reto de verdad de muchos ámbitos el que va a haber en algunos años. Tengo una inquietud bastante interesante que tiene que ver con el tema económico, el tema productivo. ¿Por qué los jóvenes de ahora se rotan mucho? Hay mucha rotación entre los jóvenes, los adolescentes que no logran incrustarse en un trabajo a futuro. Recuerdo yo en mi juventud, pues le tirabas a decir, voy a estar en esta empresa 15 o 20 años, hoy día no. Sí, es un fenómeno que se presenta y es a nivel global en las personas jóvenes, en efecto. Tiene que ver con la inquietud de los jóvenes hoy en día, de los sobreinformados que están en algunos lugares, también del incremento en algunas oportunidades laborales. Ahorita alguien puede estar trabajando en Alemania, estando en Saltillo o en línea y teniendo un trabajo remoto. Y eso genera que los chavos siempre estén buscando cómo ir creciendo. Y no en alguna oportunidad, sí es un fenómeno porque no hay, en algunos casos, conciencia de una prestación a largo plazo o de un empleo a largo plazo. Ni siquiera, ¿sabes una cosa? De invertir en una casa. Sí. Porque prefieren la renta. Sí. Sí. Cuando el concepto de nosotros, es decir, yo tengo 53 años y nosotros crecimos con ese concepto de decir, este es mi patrimonio. Claro. Totalmente. Sí. No, adelante, Angie, tú que eres economista, pero sí, ahorita lo comentamos. Sí. Claro, yo considero, y ya más como que ahorita los jóvenes, sí nos falta tener ese chip de decir, pero no es que a lo mejor por apatía, sino simplemente creo que lo vemos muy complicado el decir, no veo el momento a mis 26 años, como los memes que salen que nuestros papás a los 18 años ya tenían casa, perro, carros, hijos, cinco hijos y todo. Y ahorita, a los 26, creo que es muy difícil, si hacen un sondeo con jóvenes, no sé, universitarios, es bien complicado el decir, ya tengo mi propia casa, mi propio terreno, mi propio todo. Pero porque no están en mis metas y en mis objetivos tirarle a eso. Y también, y complementando ahorita, es un tema también de una sobrevaluación de la vivienda, o sea, ahorita es mucho más caro que hace algunos años en comparación hacer una vivienda y en promedio pues ganan menos, hay más competencia laboral. Sí, aquí somos una región productiva, ahorita lo decía, estamos en un oasis, pero basta con ir tres horas hacia el sur del país aquí para darse cuenta de que en otros lados pues ni siquiera existe la primera oportunidad aquí, pues algunos buscan entre una y otra y se desarrollan o se vuelven freelancers y buscan las oportunidades desde su propia, sin horario de oficina, eso también es una alternativa nueva que están buscando los jóvenes, no quieren tener horario de oficina, quieren manejar sus propios tiempos, no sé si esté mal, pero sí es diferente, ¿verdad? Y yo creo que el factor económico se adapta justo a ello, a la inquietud que ellos representan distinta a la anterior y a que hay una sobrepoblación juvenil, o sea, no para mal, pero hay muchos jóvenes en este momento, entonces todos andan sobre la idea y yo pienso que eso lo vuelve muy interesante, no sé si malo, porque pues también uno dice, ay, cara, pues no estoy pensando en comprar una casa o no estoy pensando en invertir en un patrimonio, yo espero que sea bueno a futuro, pero es un fenómeno muy interesante, pero sí es una realidad que los precios se exponencian cada vez. A ver, pero el tema patrimonial no tendría que ver con el tema de los ingresos, porque déjame te digo una cosa, hoy día como nunca hay grandes posibilidades de comprar una vivienda porque los créditos, hay una gran oferta de créditos hipotecarios. Claro, yo creo que también los jóvenes ahorita, sin el afán de hacer algún tipo de comentario negativo, pero como que no queremos conformarnos con algún tipo de especificación de vivienda, que sí sabemos que a lo mejor entre menos salario es más la posibilidad de poder sacar a lo mejor un crédito de Infonavit, pero luego también decimos, como que sí nos da ese miedito decir, me voy a aventar 50 años a estar pagando una casa, de verdad que sí, es un poquito complicado, no sé, como dice Esther, no lo vemos eso, es algo complicado decir, me voy a aventar ese paquete, porque principalmente no me veo trabajando ahí 50 años, ¿cómo le voy a hacer para pagarlo? Y más, ahorita hay jóvenes cada vez más emprendedores, entonces que buscan sus propios negocios, La independencia, ¿no? La independencia, exactamente, porque de la mano con lo que dice Daniel, buscan no tener, o buscan no tener a lo mejor un cierto horario que nos ligue, pues ahora mucho menos un trabajo de 50 años estar siempre ahí, considero que podría ser más o menos, pero estoy segura que hay un montón de factores muy interesantes que podrían evaluarse en ese sentido. ¿Cómo les pegó la pandemia? Es decir, ¿hay un parteaguas antes y después de la pandemia? Sí, sin duda, sobre todo en las aulas, en las universidades, y en las preparatorias, en las secundarias que hemos visitado permanentemente, dando atenciones de programas de gobierno, desde el Instituto Municipal de la Juventud, por ejemplo, pues el 15 de marzo del 2020 se dicta que nadie puede volver a los salones, y a partir de ahí dos años, hasta ahorita se está regularizando a través de todo el asunto, lo primero que se detecta es que hay una falta de capacidad de relacionarse otra vez con sus compañeros. Hay personas que van a la mitad de su carrera, hablando de una carrera promedio de ocho semestres, de cuatro años, que no conocían a sus compañeros y ya van a la mitad de la carrera, o sea, no los conocían físicamente. Hay personas que hicieron preparatoria de dos años, que cursaron toda su preparatoria en línea, o sea, no... En línea. No, no, hubo esa... No conocen el aula en el rango profesional. Y eso afecta a sus relaciones, a cómo ellos se desenvuelven, pues el promedio de movimiento de un estudiante es en la escuela, ahí comes, ahí estás, ahí entras a clases, ahí tomas tus descansos. Y es un tema de sociabilización, ¿no? Exacto. O sea, de intercambio... De cohesión. De ideas, de comentarios y todo con gente de tu pelo. Y algo positivo es que se eficientaron muchas cosas, también hay que decirlo, o sea, la tecnología, pues el sistema educativo, por ejemplo, lo veíamos desde hace mucho tiempo intentándose trasladar a un sistema en línea sin haber claridad todavía, y de repente de un día a otro lo hacen a fuerza. Entonces, el esfuerzo que implicó a los maestros y a los alumnos, si a algunos, caray, les cuesta poner atención en el salón, en su casa, con la tele al lado, pues es el doble, o desayunando, o haciendo X cosa, ¿verdad? Y la raza se aprendió a organizar muy bien, y las reuniones, y caray, pues todos lo vivimos, yo creo, o sea, había reuniones directivas, de empresas, de organismos, nosotros mismos, con 30, 40 personas, y la manera de organizarse, y eso creo que hace muy eficiente muchas cosas, y muy operativo, muy fácil de operar. A ver, les pregunto a ustedes, los jóvenes, ustedes que se mueven entre este núcleo, ¿por qué se suicida un joven de esta edad? ¿Qué pasa por la mente de los jóvenes en estos momentos, como para tomar una decisión, para decir, ya no quiero vivir? Yo creo que lo mismo que pasa con los adultos también, es un tema complicado, que hemos estado tratando de atender desde la prevención, a través de lo que dicen los profesionales. Es bien difícil hablar de este tema, porque no es un tema político, es un tema, pues es un tema de salud, y es un tema que tienen que tratar los médicos, la gente que tiene que ver con salud, se han hecho muchos esfuerzos, yo he sido testigo, yo he participado en algunos, pero pareciera que es un fenómeno, pues que no, no, o sea, que sigue vigente, que ha estado, hay que ver la historia, o sea, es un fenómeno que siempre ha estado, es una de las principales causas de muerte en jóvenes, desde hace mucho tiempo, acompañado de los accidentes vehiculares, muchas veces derivados del alcohol, que también es otro tema muy importante, y no sabría yo decirte qué pasa por la mente de un joven, sin duda debe ser algo terrible, yo entiendo que es una especie de crisis rápida que te da dentro de algunas situaciones complicadas que se presentan en tu vida, pero señalar alguna razón específica me parece que es estigmatizar un poco el tema y juzgar un poco desde otra perspectiva, yo creo que hay que hablarlo al revés, hay que hablar de la vida, hay que hablar de la promoción de los derechos de los jóvenes, de una vida libre de adicciones, de dependencias malas, y eso pues naturalmente se traduce en hablar de algo positivo que sea la vida, ahora no hablar, siento que sigue siendo un tabú y que ha sido difícil de resolver, sí, pero que también lleva presente toda la vida, y que a veces jugar con ello lo normaliza y hasta lo promueve, entonces es un tema bien complicado, por eso creo que debe estar en manos de los técnicos 100%, nosotros como gobierno debemos de acompañar la prevención, la manera de la que ellos nos indiquen, qué hacemos nosotros, por ejemplo, pues ofrecemos asesoría gratuita por teléfono, por WhatsApp, presencial obviamente, gratis todos los días del año, en instituciones como el DIF Saltillo por ejemplo, y las puertas están abiertas y la gente sabe a dónde hablar, o sea, la línea de la vida la conoce, las herramientas están, se sigue generando el problema, caray, yo espero que se tenga una respuesta técnica, que podamos atender entre todos, compartimos el dolor de las personas que lo viven y que lo viven de cerca, y bueno, pues hay que trabajarlo entre todos, pero bueno, con el debido respeto que merece este tema tan técnico. Daniela Angélica, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, algo con lo que quieran cerrar esta plática. Bueno, pues yo me gustaría comentar a todas las y los jóvenes, que de verdad se interesen en lo que les guste, pero realmente pueden hacer mucho, pueden traer a más jóvenes también, que puedan apoyar, aportar a lo que es la sociedad, la ciudadanía en general, hay muchas cosas que tenemos por ahí, bueno, pues Daniel como director de la juventud, que se pueden acercar, que pueden participar, todo esto aunado al tema del sucio, que como dice San Pérez, se debe comentar con mucho respeto, pero hay muchas cosas que podemos hacer los jóvenes de verdad, que nos podemos ir acercando a temas de educación, de salud, de deporte, hay un sinfín de cosas, de temas, de tópicos, que a nosotros como jóvenes nos interesa impulsar, entonces pues hacerles la invitación, hay muchas también organizaciones que podemos ir haciendo cada vez un equipo más grande de jóvenes, de mujeres jóvenes, para salir adelante tanto como sociedad después de la pandemia y pues en un sinfín de temas. Perfecto. Daniel Samperi, muchísimas gracias. Angélica Huerta, gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a hacer una pausa comercial, son las 10 de la noche con 6 minutos. Regresamos con más información. No se despegue.